Un querido lector desde Panamá me pide comentar la influencia de los teólogos protestantes en la teología católica. Esto puede tomar de sorpresa a muchos, pero la pregunta es una pregunta inteligente, porque la influencia es mucho mayor de lo que se conoce y de lo que se supone en algunas áreas, específicamente en el área de la interpretación bíblica. ¿Por qué digo esto? Ciertamente, en un punto de vista como este, en un comentario breve como este, es imposible resumir la problemática de la interpretación bíblica, pero sí me gustaría dar algunos hitos que nos permitan comprender mejor algunos riesgos que se viven en la Iglesia al momento de interpretar las Sagradas Escrituras y que muchas veces nosotros los católicos no conocemos y podemos ser víctimas de una malísima enseñanza bíblica que termine en nuestra desedificación en vez de que las Sagradas Escrituras se conviertan en lo que el Señor nos ha regalado a través de ellas, una fuente de la revelación para nuestra santificación. En el siglo XIX se convirtió en una moda, especialmente en Alemania, una lectura, entre comillas, científica, era en realidad iluminista, racionalista de las Sagradas Escrituras y esto tuvo un impacto importante en los teólogos protestantes alemanes. Un teólogo específicamente, Bultmann, se dedicó a realizar una investigación, un tipo de investigación que recibió el nombre de Escuela Histórico Crítica. La Escuela Histórico Crítica es una escuela que básicamente propone que las Sagradas Escrituras sean leídas con una serie de herramientas racionales que nos permitan comprender mejor esta lectura de las Escrituras y que se comparen con acontecimientos históricos, que se tengan en cuenta las circunstancias históricas en que los textos fueron escritos, que estaba pasando en tal época cuando probablemente se escribió y cómo estas circunstancias históricas pueden haber influido en la redacción del texto. En sí mismo, como principio, no está mal. El mismo Cardenal Ratzinger, antes de ser el Papa Benedicto XVI, señaló que una aplicación correcta, adecuada, limitada, desde la fe de un método histórico crítico es bueno para conocer mejor las Sagradas Escrituras y para sacarle más provecho. Lamentablemente, la aplicación más popular del método histórico crítico fue una aplicación de origen protestante muy bullmaniana de este teólogo bullman que básicamente deconstruía toda la Biblia a partir de una serie de presuposiciones racionalistas influidas por las presiones racionalistas de la época. Y básicamente, bullman comenzó a leer las Sagradas Escrituras diciendo esto no es muy racional, esto no creo que haya pasado en esa época histórica. No, claro, esto lo deben haber inventado porque en los mitos griegos de la época que influían a las primeras comunidades cristianas existían divinidades que resucitaban, estas divinidades cíclicas. Entonces, probablemente la resurrección fue una influencia de estas mitologías griegas de la época y que llevaron a la primera comunidad cristiana a decir que Jesús resucitó. Y básicamente, bullman terminó creando una separación dramática y el método histórico crítico entre el Cristo histórico, que dicen que fue un judío cualquiera que tuvo una predicación y que no se sabe muy bien qué es exactamente lo que dijo, y el Cristo de nuestra fe, que es una especie de construcción posterior producto, digamos, de las comunidades cristianas que poco a poco fueron añadiendo, inventando en buen castellano. No dicen inventando, ellos dicen, utilizan el eufemismo añadiendo, interpretando. Pero en realidad lo que dicen es, lo que está en las Sagradas Escrituras no es lo que pasó. Eso es algo que escribieron gente después, las primeras comunidades cristianas. Es como si una comunidad pudiera escribir un texto. Imagínense, 80 personas que agarran un mismo lapicero y comienzan a escribir. Imposible. Es una de las primeras irracionalidades del método racionalista llamado histórico crítico. Las comunidades no escriben, escriben sujetos, individuos, que están influidos por su contexto, por el momento, ciertamente, pero eso no significa que una comunidad escribe. Y ese es uno de los mantras, de los lemas constantes que respite el método histórico crítico. Este método histórico crítico racionalista tuvo una influencia muy importante en la Iglesia Católica en las décadas del X y del XX, en el siglo XX, a través de un movimiento llamado el Movimiento Modernista, que tuvo dos personalidades muy importantes, un teólogo francés, Loasí, y un jesuita inglés, el padre Tirrell. Ambos fueron condenados y el modernismo fue condenado por el papa Sampio X. Lo importante es señalar que todo este movimiento básicamente asimiló, trajo a la Iglesia Católica mucho de este racionalismo, ya un poco aguado, un poco ablandado, digamos así. Pero se manifiesta en todas estas formas de interpretar las Sagradas Escrituras de forma completamente racionalista y basada en una presuposición, que es el gran problema de las versiones más populares y más exageradas, pero más comunes, lamentablemente, del método histórico crítico, que es que las Sagradas Escrituras no son un texto revelado. Lo pueden decir de la boca para afuera. No, sí, sabemos que es un texto revelado. Pero básicamente quienes aplican en una manera, digamos, radical o abusiva el método histórico crítico, lo que hacen es básicamente tomar las Sagradas Escrituras como cualquier otro libro. Y lógicamente, si yo tomo las Sagradas Escrituras como cualquier otro libro, en las mil y una noches, por ejemplo, yo no voy a creer que hay una alfombra voladora. Entonces, si es que yo veo que hay un milagro de la multiplicación de panes y peces, voy a decir, no, pues, o sea, eso no es racional. Históricamente, no es racional que haya multiplicado panes y peces 5.000 para dar a comer a 5.000. No, eso de repente hubiera estado en otro texto, hubiera aparecido en otro texto histórico. Los griegos se hubieran conocido y estaría en otro pasaje histórico por ahí, ¿no? Entonces, lo que debe haber pasado, y así funciona el método histórico crítico, comienzan a pensar y sacan conclusiones. Y acá les doy un dato. Bultmann, digamos, la figura señera del método histórico crítico, nunca en su vida salió de Alemania, nunca estuvo en Tierra Santa. Y, en consecuencia, no tiene idea de dónde se produjo el milagro de los panes y los peces, el lado de Genezaret, donde caminó Jesús sobre el agua, hizo a Pedro caminar sobre el agua. Simplemente no tuvo idea de las cosas. Nunca estuvo en ese contexto, jamás. Todo lo sacó de su cabeza. Ese es parte del problema de estas versiones abusivas y muy popularizadas de la aplicación del método histórico crítico, ¿no? Entonces, ¿cuándo ven ustedes que un sacerdote aplica el método histórico crítico o un profesor de Biblia aplica el método histórico crítico? Porque lo primero que comienza a hacer es, número uno, darle una datación, o sea, la fecha de la Escritura, tardía a las Sagradas Escrituras, especialmente a los Evangelios. Sí, que el Evangelio de Juan se debe haber escrito por el siglo 200, ¿no? Que los Evangelios se deben haber escrito por el siglo 90 o 100, cuando el padre Ocalajan ha demostrado con un pedazo de texto de Qumran, un pedazo de papiro de Qumran, que el Evangelio de Marcos no se escribió después del año 40. No después del año 40. Jesús muere el año 33. Eso quiere decir que no habían pasado ni siete años y el Evangelio de Marcos ya existía. Es decir, que fue escrito por testigos directos. Para los cultores del método histórico crítico, los Evangelios son, según Marcos, una tradición de Marcos, ¿no? O sea, pero Marcos en realidad no fue el que escribió. Además, nadie conoce a Marcos, ¿no? Etcétera. Entonces, primer signo, datación tardía de las Sagradas Escrituras, contra la ciencia. Porque hoy en día la ciencia ya ha demostrado que la datación es temprana. En segundo lugar, es la deconstrucción de los milagros, ¿no? En realidad no hubo multiplicación de panes y peces. Lo que pasó es que Jesús creó el milagro de la generosidad. La gente tenía sus panes y sus peces escondidos en los bolsillos. Y cuando vio que el niño este daba los cinco panes y los dos peces, todo el mundo comenzó a sacar lo suyo y a compartirlo. Y ese fue el milagro, el milagro de la generosidad, ¿no? Segundo signo, la deconstrucción de los milagros. Tercer signo de la aplicación del método histórico crítico, nosotros no sabemos muy bien cómo era Jesús. Los evangelios son un texto que ha sido producido, digamos, por una comunidad que han sido repintados a lo largo de la historia, retrabajados, reelaborados para acomodarse a determinados problemas, reescritos una y otra vez, y en consecuencia la figura original de Jesucristo no la podemos conocer. Pero de todas maneras ahí está el Cristo de nuestra fe. Falso. El evangelio nos revela a Jesucristo directamente. Lo importante es que este Papa, el Papa Benedicto XVI, desde que era cardenal y teólogo, era muy consciente de los estragos de esta interpretación bíblica sobre la fe de los creyentes en la Iglesia Católica. Y esa es una de las razones, no la única, pero una de las razones por las cuales ha convocado a un signo de obispos en septiembre para estudiar la Sagrada Escritura y su papel en la misión de la Iglesia. Los frutos de ese signo van a ser muy importantes, pienso yo, para finalmente darle una estocada final a este método abusivo racionalista que ha influido muchos ámbitos de la lectura bíblica en el mundo católico. Que tengas un buen día. ¡Gracias!